Este fin de semana vamos a ver No Mires Arriba, una de las películas más vistas en Colombia de la plataforma de Netflix en las últimas semanas. Está dirigida por Adam McKay. Adam McKay se inició hace ya varios años en comedias ligeras como por ejemplo The Anchorman, protagonizada por Will Ferrell o Taladiga Nights, también protagonizada por Ferrell. Ustedes deben haber visto algunas de esas películas y lo recordarán, pero poco a poco Adam McKay fue dando un viraje hacia la crítica política. Hay dos películas que vale la pena mencionar, una The Big Short acerca de la crisis hipotecaria de la primera década de este siglo en Estados Unidos y la otra El Vicepresidente que fue nominada a ocho premios Oscar y se terminó ganando uno. No Mires Arriba también es una sátira política. Arrancamos con un par de astrónomos, científicos bastante nerdos, que detectan que un cometa va a chocar con la Tierra y va a causar una catástrofe de dimensiones épicas. Inmediatamente buscan interlocutores en el ámbito político, en los medios de comunicación, llegan hasta la Casa Blanca, hablan con la presidenta de Estados Unidos caracterizada por Meryl Streep, no les para bolas, no les cree y si les cree dice que eso no se puede revelar, está más preocupada de muchas otras cosas y lo mismo su equipo de asesores. Y después la crisis va creciendo y creciendo y se vuelve tan inminente que bueno, ustedes ya verán la película. Hay un gran acierto de Adam McKay con esta película de No Mires Arriba y es el haber captado como la sociedad contemporánea, tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en el ámbito político, es totalmente ciega, totalmente míope frente a problemas que son inminentes y aquejan a la humanidad. Esta película se rodó antes de la crisis del coronavirus y no podía anticipar de mejor manera ese escepticismo, ese negacionismo, por ejemplo de Donald Trump o por ejemplo de Jair Bolsonaro acerca de una pandemia, una crisis como la pandemia que nos ha quejado. También se puede referir al cambio climático si ustedes quieren. Sin embargo la película tiene un par de lastres que hace que no se disfrute del todo. El primero de ellos es que es excesivamente larga, dos horas dieciocho minutos es demasiado tiempo para una historia que se podría haber contado en un tiempo mucho más corto y habría sido mucho más contundente. Y el segundo punto, parece que Adam McKay es demasiado autoindulgente. A veces cuenta unos chistes que no son tan chistosos, se regodea en unas escenas secundarias que no son tan buenas, se va por personajes secundarios que no son tan interesantes y eso también le quita impacto a la película. ¿Y ustedes qué? ¿Ya vieron No Mires Arriba? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y nosotros nos volvemos a ver en 8 días.